¿Qué tal si usted tuviera un dispositivo personal para medirlo? En su teléfono celular que le indique cómo está su alcoholemia en ese momento. Pues eso fue lo que desarrolló la empresa Cauto, una empresa colombiana para todo el mundo. León Hernández es el emprendedor y fundador de la compañía. León, bienvenido. ¿Y qué fue lo que ustedes crearon? ¿De qué se trata el emprendimiento? Bueno, muchas gracias. Lo que creamos fue, acá lo tengo, este dispositivo que es un alcoholímetro portable en el que las personas se pueden realmente medir su nivel de alcohol después de haberse tomado un trago o una copa de vino. Saber exactamente cuál es ese nivel de alcohol y un aproximado de cuánto tiempo tienen que esperar para estar sobres de nuevo. Entonces, el dispositivo se conecta a la aplicación, al celular, y en el celular la gente puede obtener información de cuál es el nivel, digamos, permitido en el país donde se encuentran. También se les ofrece servicios como de taxi o Uber en caso de que tengan que esperar mucho tiempo para estar sobres de nuevo. Entonces, desarrollamos este dispositivo, pero también quisimos hacer algo adicional, y es que la aplicación, sin necesidad del dispositivo, permite a las personas obtener un aproximado del nivel de alcohol de acuerdo a lo que se van tomando, calculándolo con su peso, su género. De esa manera crear como una conciencia o crear un tema de prevención vial más fuerte para que ya las personas puedan tomar una decisión responsable, que es realmente lo que buscamos. Bueno, vamos a contarles que este programa lo ven muchos televidentes a lo largo de Iberoamérica, inclusive muchos inversionistas. Qué bueno saber que ustedes están pensando en un modelo de crowdfunding, en donde pues haya posibilidades de que inversionistas internacionales entren y participen en este proyecto. Sí, la idea es en los próximos meses lanzar, digamos más pronto que lejos, lanzar una campaña de crowdfunding en el que las personas puedan adquirir el dispositivo en preventa para obtener como mayor impacto a nivel internacional. Hemos tenido un lanzamiento aquí local en Colombia, pero ya vamos a abrirlo realmente al mundo porque sabemos que es una problemática global. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle a Daniel Cano que nos cuente, además es el otro emprendedor, fundador de la compañía, que nos cuente cómo se descarga la aplicación, en qué plataformas funciona y cuáles son las principales utilidades que tiene. Bueno, entonces la aplicación Cauto, como León les contó, es gratuita y sirve para estimar el nivel de alcohol. En este momento está en el sistema para Android y para iPhone, ¿cierto? Simplemente tienen que entrar, si es Android, al Play Store, si es iPhone, al App Store y buscar Cauto. Así como se ve acá, con una H al final. Ahí descargan la aplicación, totalmente gratuita. Al abrirla les pedimos información de qué necesitamos para hacer los cálculos, información como tu peso, tu género y el correo para poder enviarte información acerca de todo este tema del alcohol y la responsabilidad. La aplicación, aquí podemos verla, la parte gratuita consta de la calculadora, en donde uno le dice qué trago se ha tomado, puede decir un vino, un aguardiente, y la aplicación va llevando un conteo de estos tragos y según su contenido de alcohol, te da un resultado, te dice cuál es tu nivel de alcohol, te dice cuánto tiempo te demoras en estar sobrio de nuevo y te dice si puedes o no conducir, o sea, te muestra la legislación que aplica en tu país y además, en caso de que no puedas conducir, te ofrece que puedes pedir un taxi, llamar a un Uber o llamar a un amigo para que te recoja, también incluso si lo que tienes que esperar de pronto no es mucho tiempo, sino un par de horitas, entonces también te puedes encontrar que restaurantes estén cercanos para ir y comerte algo mientras esperas. Entonces, como afortunadamente hemos tenido muy buena acogida, sobre todo aquí en Colombia, de la aplicación, que ya contamos con más de 13 mil descargas, entonces hemos logrado recolectar una muy buena información sobre cómo la gente consume, y digamos cómo es diferente los tragos que consumen en Medellín, a los tragos que se consumen en Bogotá, a los tragos que se consumen en Barranquilla, entonces estamos sacando también unos informes discriminados por rangos de edad, por ciudades, en donde decimos cómo es el comportamiento en general de los usuarios, en qué consumen, en la que no consumen. Nos interesa, queremos, estamos ahorita buscando empresas que les interese este tipo de información, de pronto a empresas que venden licor y les interesa como saber cómo deben balancear sus fuerzas de mercadeo en las diferentes ciudades, y estamos ofreciendo estos productos. Por otra parte, también como nosotros lo que queremos es realmente tener un impacto social supremamente fuerte y ayudar a que realmente se disminuyan los accidentes en las vías y a que la gente no conduzca en estado de embriaguez, estamos organizando unas campañas de BTL para promocionar el consumo de licor responsable. Entonces, estas campañas, la idea es acercarnos directamente en los lugares de afluencia de las personas y mostrarles la aplicación, mostrarles cuál es su nivel de alcohol, mostrarles cómo funciona eso, digamos crear una mayor conciencia, que se lleven la aplicación en su celular para que ellos de ahí en adelante sigan siempre midiéndose antes de conducir, tomando siempre una decisión responsable y para estas campañas estamos ahora buscando patrocinio de empresas que realmente les interese y nos quieran apoyar en la parte de hacer las vías más seguras y disminuir los índices de accidentalidad.